Hoy, al fin que estás aquí, abrázame mi amor, y tómame tus labios Hoy, te tengo frente a mí, te tengo que decir, solo cuánto te amo Siento el fuego por mi pie, me quema el corazón, cuando beso tu labio Cuánto te quiero, cuánto te amo, mis sentimientos eres tú Danalo y tú, ven a mí, regala tu corazón, quiero jugar al amor, como la lluvia Tú, ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí Y luna llena y mi sol, la alegría de vivir No del libro ninguno, me lo enseño la vida La llama del amor nace cuando todo se mira Y el alma se me escapa, un destra de tu mirada Cuando al amanece, me despierta la madrugada Y quiero dormir, que tu boca en tu labio, de menta, besa y calera Y quiero ser tu primavera, y el alma, y el sueño Y tu vida la mamá, como danalo Tú, ven a mí, regala tu corazón, quiero jugar al amor, como la lluvia Y que tú, ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí Y luna llena y mi sol, la alegría de vivir Y que tú, ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí Y luna llena y mi sol, la alegría de vivir Y que tú, ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí Como la lluvia y el sol Y que tú, ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí Y luna llena y mi sol, la alegría de vivir Y... ¡Vamos! Muy buena noche Muy buena noche de San Juan, mira que noche más bonita está aquí en la vida Tenía que liar hasta yo ver